Soy Elsa Olivares, precandidata a la alcaldía del municipio Balmore Rodríguez del Estado Zulia, por el Partido Socialista Unido de Venezuela en estas primarias. ¿Quién soy? Tú me conoces, soy la profesora. ¿Cuál es el plan? Consolidar el poder popular que he estado en estos últimos cuatro años, elevar la autoestima del Balmorense y fomentar la disciplina entre los militantes del partido. ¿Cómo lo voy a lograr contigo, con la militancia? Juntos venceremos.